Mediante los patrullajes que se hacen a las líneas de Ecopetrol, se pudo observar esta vivienda y las condiciones de vida que tienen las personas que aquí viven. Uniformados de la Policía de Hidrocarburos han enterado al equipo de Enlace Noticias sobre las condiciones lamentables en que vive una pareja con tres menores de edad en el sector de Las Ladrilleras, al suroriente de Barranca Bermeja. Al llegar al lugar lo que se encuentra es un cuadro en extremo triste. Decidimos apoyarlos para ver si podemos mejorarles las condiciones de vida, las condiciones de su vivienda. Lastimosamente hace un año tuve un accidente el cual me incapacitó, o sea ya quedé incapacitado y no puedo hacer muchas cosas que hacía antes, pero pues en mis fuerzas yo hago lo que puedo y yo sé que Dios está en este medio. Desde hace ocho meses esta familia proveniente del Valle del Cauca no tuvo como seguir pagando arriendo ni servicios públicos, hecho que los obligó a desplazarse hasta este lugar que alguien gentilmente se los cedió para levantar un cambuche. Pues en el que nos dieron permiso de estar por un tiempo, entonces nos cedieron cierto pedacito y pues aquí arreglamos esta casita que pueden ver que pues la condición no es la mejor que digamos y pues cuando llueve también se entra el agua y bueno y como tenemos tres niñas entonces lo que queremos es como la comunidad, las personas que estén viendo pues que quieran colaborar, no sea con mejorar la casita, con electrodomésticos, ropita, lo que sea, pues nosotros lo recibimos. En medio de la más profunda pobreza material, la madre de las tres menores les brinda su amor y espera que los buenos corazones les ayuden y que les permitan mejorar así su techo pero también les brinden el alimento que escasea. El patrullero Frank Arrula, pues él vino, nos visitó y ha estado muy pendiente de nosotros, de las niñas y pues ellos nos han traído ropita para las niñas, alimento, muchas cositas, el patrullero y pues entonces él también pues se tocó el corazón y dijo pues vamos a colaborarles a ver qué se puede hacer por ellas. El patrullero Frank Arrula, que fue quien los encontró en medio del olvido, cada vez que llega al cambuche les entona con una vieja guitarra canciones a las menores. El mensaje a la comunidad es para que se vincule a esta actividad y también para los señores de EDUA, si nos pueden colaborar también con una vivienda para estas personas que realmente la necesitan, entonces las ayudas las pueden llevar al búnker de la policía también o pueden llamar al número 312-329-0174 y vamos a estar nosotros pendientes y que se vinculen de todo corazón, Dios los bendiga. Se espera que la solidaridad de la ciudadanía de Barranca Bermeja brote con toda su fuerza y pueda esta familia de las ladrilleras mejorar sus condiciones de vida.